Hola amigos de Bolio Estamos probando el nuevo Renault Latitude 3.5D6 Y los vamos a invitar ahora a dar una vuelta con nosotros Como ven La pantalla central Con todas las funciones que tiene el computador a bordo Distancia, autonomía Consumo instantáneo Consumo medio Es lo que queda de tanque de combustible en litro Acá la pantalla central Que indica las funciones de la radio Del MP3, del USB De distintas funciones Básicamente solamente de la radio La radio Un poquito complicado de usar Pero se aprende con el manual Y el climatizador De hecho lo vamos a hacer partir Para que vean todas las funciones Bisona, Dual Todas las funciones que propiede este auto Ahora vamos a dar una vuelta con ustedes Caja de cambio automática Con modo secuencial Seis cambios Este particularmente Este Renault Latitude Privilege Tiene casi 250 caballos El motor es de origen Nissan Lo tenemos presente en varios modelos De la marca japonesa Como la Nissan Murano El Nissan 350Z Incluso el Renault Samsung SM7 En su versión 3.5 Como ven Un motor bastante conocido Dentro de varios fabricantes A nivel doméstico Esta versión del Renault Latitude Es la tupe de línea Tenemos la 2.0 Con 140 caballos Y la 3.5 de 6 15.900.000 Con alrededor de 250 caballos Un poquito menos En la caja secuencial De Caja automática secuencial De 6 cambios En el andar del auto Como lo harán ahora Lo vamos a ver Como lo vemos El andar del auto Tiene una recuperación Es bastante rápida El auto es muy ágil Un motor muy explosivo Que tiene un amplio régimen De revolución O no puede llegar muy rápido A las velocidades que uno va a decir Lo que sí encontramos Es que este auto Particularmente Es un auto Entre comillas De caballero No para un uso netamente deportivo Entonces Tiene un motor muy explosivo Pero a la vez Las suspensiones son más suave Es para no andar más relajado Tiene como esa doble función En sí Las terminaciones son excelentes Todo funciona muy bien El equipamiento Es extremadamente amplio Climatizadores Memoria en asiento Asiento calefaccionado Computador a bordo USB Los que se imaginen Dentro del segmento Este auto lo tiene Entonces Si ustedes lo comparan Más o menos Con lo que existe en el segmento Verso lo que cuesta Sus 15.900.000 Es una muy buena opción Me escuchan el motor Los frenos son bastante populantes Si yo hubiera puesto Un poquito más de fuerza En el frenario Pero tampoco es algo Que vamos a echar Tanto de menos Para un manejo relajado En la ciudad Bueno y otra de las funciones Muy particulares Del Renault Latitude Versión Privilege Es que tiene Techo panorámico Techo panorámico Muy parecido Lo que era el Renault Merant 2 En su versión 2.0 Ahí vamos Estamos mostrando Como se abre el techo Corradizo en la primera parte Y panorámico En la parte de atrás De los pasajeros Entonces Podemos mostrar ahora también Lo que es la amplitud De la segunda corrida de asientos Propia de un auto Que tiene casi 4.9 metros de largo Amigos de Bolio Ahora les voy a mostrar Particularmente Cómo funciona La conexión bluetooth Para teléfono Smartphone Telefono Lo que ustedes tengan Se van a la configuración Apretan Conexión bluetooth Buscan Cuál es el aparato Que tienen conectado En este caso Un Xperia Celular que está probando Wireless Para su sección De prueba De De móviles Apretan En este caso La carpeta número 3 Y empieza a conectar Conectan Aparato Aprietan Confirman Amigos de Bolio Nos acabamos de meter A la carretera Constitución del norte Para probar Para que ven Como Las recuperaciones De este motor V6 Del nuevo Bueno Latitude Privilege En realidad La recuperación En el suelo Espectacular Yo lo recomiendo Para un manejo Más entretenido Usar el modo secuencial Y enfocar un poquito Con los cambios Adelante En el suelo En realidad Espectacular Vamos Ahora vamos a enfocar Para que vean Cómo Cómo recuperan Velocidad Desde por ejemplo Desde una cuarta marcha Ahora lo vamos No me he visto en radio Para que tampoco nos haga un parche Así que vamos a llegar Hasta esta Ahí estamos quitando marcha Y en sexta Quinta Cuarta Y pueden estirarlo mucho O sea Ya estamos al 120 Un poco más Vamos a llegar Por lo menos Hasta 150 Solo en la cuarta velocidad Vamos a tenerlo Un poquito más Para que vean Esto sigue 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 Quinta Este auto está limitado A 250 km por hora Electrónicamente Si no Este es un motor Que puede dar mucho más Pero como estamos hablando Un auto de caballero Con un andar suave No recomendamos tampoco Llevarlo tan fuerte Pueden ir a promedios altos Si Pero no llevarlo A una velocidad de nivel Quiero que vean ahora Quiero que vean ahora El consumo En carretera Allá va Consumo instantáneo Cuarto cambio 120 10 12 9 Depende Ahora depende La circunstancia del camino En este caso Hay un poquito de subida Y bajada Quinta Debería empezar a aumentar 10 10 10 10 5 11 Debería llegar Tampoco Alrededor de los 12 gramos Por detrás Y ahora voy a poner Sexta 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 Ahora vamos a sacar la línea recta Ahora vamos a sacar la línea recta Debería empezar a aumentar Bueno, en este caso se ha mantenido en 10,7, 9,7, un poco más de 10, un poco menos de 11. Vamos a poner el consumo promedio, vamos a resetear con el botón de rotaos. Vamos a ver cuánto mía, esto se demora, me imagino que más de 10 segundos, tiene para ser empantado, ya cuánto está el rendimiento promedio, 12, eso es sexto, ahora vamos a resetear, lo voy a poner en quinta, y ahora debería pasar en un poco momento a salir la medición de consumo promedio en carretera 110, está midiendo un poco menos de 10 km por litro, pero quedamos un poquito más, alrededor de 11, en quinta velocidad, 10 y medio, cuarta, un poquito más de 110, 8,5 km por litro. Bueno y eso fue las mediciones que nos logramos hacer ahora en carretera para que vean el rendimiento exacto en la prueba dinámica de nuevo Renault Latitude Privilege 3.5 de 6, 15 millones . Amigo óleo, bueno ahora volvemos a la carretera, pero para mostrarles otra cosa, ¿eh? Cómo funciona el equipo de radio, el audio del nuevo Renault Latitude 3.5 de 6, básicamente, muy parecida a la versión básica, y esta configuración la pueden ver en el Renault Fluence y el Renault 3.5 de 6, no nos gusta, vamos a partir al revés, lo que no nos gusta, que las configuraciones que para ustedes lograr el mejor audio, lograr llegar a la carpeta USB, por ejemplo, que la carpeta que tú estás escuchando suene de una manera random, suele aleatoriamente, no es muy fácil de configurar, ahí lo voy a apretar. Tienen que, con la manilla, con el botón del medio de la radio, lograr encontrar la configuración exacto, el lugar exacto hasta el audio, por ejemplo, con ajustes de sistema, no es ajustes de sistema, vuelve para atrás, con el botón del medio va a tener una serie de botones que hacen movimientos horizontales y 8 movimientos verticales, entonces, tienen que lograr dar con el botón exacto para lograr llegar a la configuración, ahí volvimos, por ejemplo, a donde está el display de las canciones, el control de los volantes, que está atrás del volante, como todos los Renault, ahí logran dar vuelta las canciones, ahora vamos a subir un poquito volumen para que escuchen más o menos como sea. Es importante señalar que el audio del Latitude es premium, pero hay una configuración que no llega a Chile, que es Bose, al Chile llega con otro tipo de configuración. Ahora vamos a volver al menú, acá tienen todos los ajustes, ajustes de audio, bluetooth, sistema, teléfono, vamos a entrar por audio, audio, tenemos sonido, optimización de sonido, otros ajustes de audio, por ejemplo, ahí pueden poner el random en las carpetas del USB, perdón, del pendrive que estén usando, ahí voy a entrar, ahí tienen, ven, vamos a usar, volvemos hacia atrás, de nuevo, apretamos el menú, y pueden hacer los otros tipos de regulaciones que les deseamos, las conexiones de bluetooth, del teléfono, si quieren el teléfono para escuchar audio, para escuchar, solamente usarlo como teléfono, varias funciones. Eso, eso es básicamente lo que tiene de pantalla central, para las configuraciones de entretenimiento del nuevo Renault Latitude 3.5 S.